Un hombre de unos 50 años de edad ha fallecido en la mañana de este jueves tras haber chocado con un vehículo en la carretera LZ20 en la salida de San Bartolomé con dirección a Arrecife. El accidente tuvo lugar a las 6 y 39 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 recibió una llamada que alertaba del atropello. El 112 activó de inmediato los recursos de emergencias necesarios. Según ha adelantado, el Consorcio de Emergencias está investigando las causas de la muerte de este varón, más conocido como el Abuelito, un indigente con problemas de toxicomanía muy habitual en las calles de Arrecife. El personal del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, certificando su muerte al haber sufrido lesiones de gran gravedad. La Guardia Civil reguló el tráfico, instruyó las diligencias correspondientes y se hizo cargo del cuerpo hasta la llegada de la autoridad judicial.